Vamos a la arena Perdóname ¿Por qué sé que te dejo a ti? ¿Por qué sé que te dejo a mí? ¿Por qué sé que te dejo a ti? Perdóname ¿Por qué sé que te dejo a ti? ¿Por qué sé que te dejo a ti? ¿Por qué sé que te dejo a ti? ¿Cuántos jóvenes aquí en carretera central en toda esta parte de Lima? Ya le quiero pedir perdón al Padre, levanta su mano, Señor. Perdóname, porque sé que te confes. Sí, Señor, porque sé que te confes. Y te lo has bailado, Padre, sin ver tu corazón. Una vez, Padre, si te tengo miedo, una vez. Perdóname, porque sé que te confes. Porque sé que te confes. Así me, tu corazón. La mano, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Perdóname, que se grito en mi alma, que pierdo mi libertad, y solo en tu amor no puedo amar, nadie tiene más una palabra. Perdóname, que se grito en mi alma, que pierdo mi libertad, y solo en tu amor no puedo amar. Ay, Dios mío, perdóname. En esa noche a tu pueblo me ha venido para adorarte Levanta tu suelo por favor y dile al Señor en este lugar Amén Porque sé que me vas Porque sé que me confio en mí La soña en tu corazón ¡Fuera besas! ¡Fuerte! ¡Fuera besas! ¡Fuera besas! ¡Fuera besas! ¡Fuera besas! ¡Fuera besas! Porque sé que me desmaré Porque sé que me confio en mí Y pide a esos jóvenes las y de tu corazón Y el Señor nuestras manos se levantan en esta noche Pidiendo libertad Padre Levanta tus manos Perdóname ¡Fuera besas! que pide por mi amor, que solo en tu amor lo puedo dar. ¡Vamos, dile! Perdóname, un sonido de mi alma, que pide por mi verdad, que solo en tu amor lo puedo dar. Perdóname. El Espíritu Santo te dice en esta noche, no te preocupes por todo lo que pasó en tu tiempo de fracaso, preocúpate cómo es que el Padre pudo levantarte del fracaso. No te preocupes por la gente que aún te critica por los pasados, el año por el año 2017, por el pecado de 2018, por los pecados del año 2009. Dice el Espíritu Santo, Señor, te perdón de ese año. ¿Quién es el diablo para recordarte tus pecados? Esta noche te levanto, dice el Señor, esta noche nuevamente te levanto, para que tomes posición de tu liderazgo, posición de tu ministerio, para que no haya obstáculos, te van a los manos. Hay gente que va a hacer un nuevo tiempo, antes de que termine el año 2021. El Espíritu Santo está levantando y posicionando a personas que han venido en esta noche. Levantando solo, arriba, arriba, arriba. Levantando solo, arriba, 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 arriba. y es el grito de mi alma que vive con libertad que es hora, por favor no te voy a dar te lo mandé a quien tiene un aplauso de su nueva temporada de su nuevo tiempo aplaude, 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 aplaude aplaude, 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 aplaude porque Jesucristo te dice hoy te perdono pero levántate y no peques más huélemete a mi en esa noche vamos a dar un aplauso al cielo con todo su corazón fuerte arriba y no peques más como no y no peques más y no peques más y no peques más y no peques más llevarlo a mi tiempo seré tu solo, seré tu solo mi bien señores espíritu débil en mí hoy es uno contigo eres tu fuerza, eres tu ayuda vamos a ver tu solito por favor de ti santo vamos a ver